bueno suscriptores bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer el unboxing de la cámara de acción la ggi action 2 y esta cámara pues es la que viene con un combo que es la que anuncia amazon en el día prime y pues nosotros nos dejamos ir la oportunidad esta cámara sin esto creo vale 519 dólares y la conseguimos en amazon por 299 así un gran bueno hay un gran descuento no sé cuánto va a durar la promoción pero si hoy no vino la ordenamos ayer y pues como es amazon prime vino rápido o sea vino a los dos días y vamos a hacer el unboxing vamos a abrir por acá miren así viene este paquete es de amazon prime yo voy a dejar el link en la descripción por si quieren comprarla y por si se encuentra todavía a ese precio ahora vamos a a sacar lo que es la cámara en sí y pues así es como viene bueno ahorita estamos aquí afuera verdad porque en realidad estamos en verano y no se soporta la calor adentro adentro de la casa así que bueno miren así viene esta cámara y viene con su módulo esta es la dual screen combo vamos a dar las primeras impresiones verdad para ustedes que nos están viendo y esta es la pantalla miren vean no se lo voy a quitar lo voy a dejar así y pues esta es la cámara vean este trae un plastiquito protector vean también se lo vamos a dejar porque no lo vamos a no lo vamos a necesitar en estos momentos vamos a ver qué más bien en él en la caja viene cable para cargar viene saber qué es esto vamos a ver viene su esto es para que te lo pongas en el pecho pero hay un problemita esto ya viene ya con el imán este es el imán este es el imán vean sin esto este módulo no va a funcionar y vamos a ver acá ahí es donde pega pega solamente acá como pueden ver ahí es donde pega y pues esto pega acá vean vean ahí pega en esta parte de aquí arriba vean así vamos a ver cómo lo ponemos bueno hay así vean vean cómo pega esto así es como pega y pues ya tenemos lo que es bueno si haces muchos movimientos bruscos claro se te puede caer pero así es como va está este módulo en lo que es esta pieza vamos a ver qué más viene por acá viene este es para la humedad viene otro magneto que es lo que se pone en los accesorios como tipo o pro pero vean esto que viene con unas como pincitas esto va acá ahí tiene su lado para poner porque si tú lo quieres poner así no te va a dar resultado tiene su lado para poderlo colocar entonces esto va así vamos a ver bueno aquí ya vimos que es lo que viene ahí vamos a ver qué más viene por este lado viene otra cosa que este es para ponerlo en el tripod es magneto también vean trae las uñitas vamos a ver qué más viene por acá viene un no sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver tengo paciencia este es como bueno no se cae esto no lo voy a utilizar este es como un pegamento que viene y se pega se pega en la superficie y pues ya está y pues se coloca la cámara también bueno esto esto no lo necesito casi por lo más que necesito son las otras piezas y ahora pues lo que más esta cámara claro es pequeña se va a recalentar y es por eso pues que esto es lo que le ayuda a la cámara a disipar lo que es el calentamiento esto es un como case magnético magnético protector magnético que viene con la cámara en esta oferta pues de amazon prime vean miren esto en realidad es plástico 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 bueno se toca un plástico y viene magnetizado también pero hay una cosa vamos a ver ah esto va acá por eso no lo he echado de ver bueno vamos a quitar estas piezas de acá miren para quitarlo solo hay que zafar estas cosas apretar y sale mientras esto no va a salir en realidad el magneto es bien potente vamos a ver este creo que este va acá solo lo empujas y esta parte va aquí abajo también lo empujas y ya está y así es como queda esta es una pantalla esta es otra pantalla y esta es la cámara vean ahí ya está encendida bueno creo que lo pusimos al revés vamos a hacer la otra vez la la prueba recuerden que esta es primera vez que yo estoy haciendo el unboxing de esta cámara y pues me cuesta un poquito porque en realidad es primera vez que yo estoy haciendo esto vamos a ver ahora sí ahora sí ya tenemos ya lo que es la cámara vean nítida no se cae y pues podemos poner también lo que es este acá y se puede colocar en lo que es este no trae la pieza de enroscar pero se puede colocar aquí vamos a ver yo creo que no queda bien no tienen que hacer especialmente algo para esto bueno bueno así es como se puede pues vamos a ver ahora con el con el que pega con este si no se puede no se puede poner vean no se puede bueno así esta es la caja protectora que viene con el paquete de la cámara recuerden 299 dólares vale esta cámara vamos a ver un poco complicado sacar esto pero que sale sale este módulo que viene acá abajo no es contra el agua porque aquí se le pone la memoria aquí en el usb y no traen protector este si viene contra el agua este lo puede sumergir y no hay problema vamos a ver si enciende este trae una batería que dura poco miren no tiene batería bueno se va a apagar entonces bueno este se puede sumergir y trae una memoria de 22 22 gigas parece bueno una memoria trae y este es una batería también que le puede ayudar a que pueda tener más tiempo de grabación la cámara bueno amigos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado el unboxing de esta Acción 2 de DJI y pues suscríbanse al canal denle click a esa campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y pues nos vemos en otro nuevo vídeo